Yeah, yeah! Yeah, man! Pfff! 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 Oh! Ah, que p**o. Que v**o! El go2 va a matar a la verga. Hey, Menes. M**** M**** El manguito, me estás matando pến! No me escucharon ¿qué te hace? CREO PUTA DE MADRE DE BELGA CREO PUTA DE MADRE DE BELGA AFOO CREO PUTA DE MADRE DE BELGA Ponte en pasivo Ahora si es que le voy a dar de ti Es más, si no aguantan le voy a mandar una persia de muerte Que hice yo, estoy en perra La verga, la verdad La verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad